Música Pensé olvidarte, fácil de ir Poder vivir sin ti Pero ves, me llegan tus recuerdos Y amándote en silencio Comprendo que es inútil Dejar de quererte Comprendo que es inútil Dejar de quererte Todo me recuerda Tu voz, tu mirar Por noquiera me encuentro Creo estar contigo Verdad que no puedo No puedo olvidarte Te sigo queriendo Con el corazón Amor que se quiere No es fácil borrarlo Ni del pensamiento Ni del corazón Verdad que no puedo No puedo olvidarte No puedo olvidarte Te sigo queriendo Con el corazón Amor que se quiere No es fácil borrarlo Ni del pensamiento Ni del corazón No es fácil borrarlo No es así borrarlo No es fácil borrarlo No es fácil borrarlo Ni del corazón Gracias por ver el video